Fue más que Next me eligiera a mí, porque yo estaba buscando un máster, yo creía que estuviera fuera, estaba buscando ya el nivel de maestría y conseguí Next en una feria de estas universitarias y bueno, al poco tiempo de conocer la universidad, al poco tiempo ellos se pusieron en contacto conmigo y me orientaron desde A hasta Z en todo el proceso para llegar hasta acá. ¿Por qué el máster? Bueno, yo siempre he tenido vocación internacional, siempre desde chiquitico quise salir, quise ver el mundo y bueno, el plan de estudios de este máster me parece excelente y bueno, para lanzar una carrera internacional era un paso obligado. El máster en sí mismo es un objetivo muy importante desde el punto de vista profesional y académico para el perfil profesional y después para otros futuros posgrados que pueda realizar, que de hecho sí quisiera realizar y bueno, como decía, el máster en sí mismo es un reto, es todo un reto este posgrado. Ahora tengo un entendimiento muchísimo mayor de la relación entre comercio, finanzas, economía, leyes, desde el punto de vista de los negocios internacionales creo que tengo una muy buena comprensión del asunto. De Next que siempre hay alguien que está para ti, o sea, los directores, los profesores, el personal administrativo, siempre hay alguien que te ayuda, que te resuelva un problema y bueno, desde el máster los profesores son excelentes, el pensum también muy bueno, casi todos los profesores son empresarios ellos mismos y el apoyo que le da la Universidad de Salamanca, que le da una profundidad académica tremenda. Excelente, la libertad, los retos que tienes día a día, las satisfacciones también son muy grandes y sabes que tu vida te pertenece y que vas a llegar lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video